¿Has recibido una carta o un mensaje de una agencia tipo ADT Postales, DHL o Seur que te quiere cobrar mucho más por hacerte una gestión de aduanas que no sabes muy bien de qué se trata y te gustaría ahorrarte unos euros en 5, 6, 10 minutos haciendo una transacción súper sencilla, utilizando solamente dos páginas web? Pues estás en el vídeo adecuado, soy Pokemillón coleccionista y me ha llegado un paquete de Japón que vale unos 300 euros, ahora miraremos y me quieren cobrar casi 150 euros de la tarifa de gestión que llaman ellos además del IVA Vale, pues lo primero que tenéis que hacer es entrar a esta web, a la web de ADT Postales con esta parte del enlace ya vale, os dejaré igualmente el enlace en el comentario fijado y buscad por aquí vuestro envío, yo en vez de buscarlo por aquí voy a entrar a mi cuenta que la tengo logueada os podéis crear la cuenta, súper sencillo, básicamente entramos aquí y le damos a iniciar tramitación quiero tramitar un envío con otro agente aduanero que básicamente esto es que lo quieres hacer tú que quieres hacer autodespacho, entráis aquí, ponéis vuestro envío ahí está, asignamos envío, me va a decir que no funciona porque yo ya lo he tramitado esto lo estoy grabando después de haber hecho todos los pasos porque me he olvidado que esta parte es importante y os dejará entrar a esta zona de aquí donde aparece vuestro último envío último envío, ahí está, os aparecerá esto de aquí, esta página rellenáis los datos y le dais a continuar, vale le dais a continuar, esto es el de la borroso y ya tendréis por aquí el primer documento que es este de aquí que es una chorrada es básicamente un resumen de todo lo que has rellenado esto es una chorrada, pero te obligan a hacerlo como que estás aceptando que quieres hacerlo tú entonces, una vez que se ha hecho esto pasamos a todo lo que hay que hacer ahora entonces, vamos a ver cómo solucionar este problema de manera muy fácil y muy rápida entráis a la agencia tributaria, vale sedeagenciatributaria.gob.es tendréis igualmente en el mensaje, en el comentario fijado los enlaces entráis aquí, bajáis para abajo, buscáis aduanas lo he puesto así un poco medio vertical para que lo podáis ver tanto en móvil como en ordenador buscáis comercio electrónico, PIPE le dais a formular importación de más de 150 euros en caso de que fuese de menos es el formulario de aquí, es muy sencillo, es similar damos aquí, rellenamos todos los datos aquí saldrán algunas cosas tachadas para que no podáis ver si no estáis logueados en la agencia tributaria os pedirá que os logueis tenéis que hacerlo con vuestro DNI y la fecha en la que caduca o a través del certificado digital vale, aquí te pedirán rellenar todos los datos rellenas todo el tema, Francisco Liñán, mi nombre número de referencia es el número del envío vale, esto estará seguramente todo censurado por tema de privacidad código de mercancía, esto sí que lo podéis ver yo recomiendo que pongáis 99900 mira, ya lo tengo aquí puesto vale, 3 9s, luego 4 0s y 500 si sabéis el código específico por ejemplo en telefonía móvil podéis ahorraros todo el IVA completamente hay otras cosas en las que podéis arreglar un poquito el precio este código es para envíos que no superen los 3000 euros que me parece que está, es apropiado vale, compra no, porque en mi caso es envío particulares y la divisa tenéis que poner euros vale, euros valor del envío hacemos aquí un corte y ahora aparecerá porque no me lo sé de memoria 199 y gastos de envíos son 37 euros ah, igual es porque como lo miré el otro día ha bajado un poco, ha subido descripción juguetes vale le damos a he leído y siguiente en caso de que el paquete todavía no esté en aduanas es decir, si queréis adelantar esta gestión a cuando el paquete llegue os dirá que no existe en caso de que no haya llegado todavía si ya ha llegado y ya está tramitado os debería dejar vamos a siguiente aquí sale toda la información que hemos rellenado estará todo censurado todo lo que es importante preferencia nada esto, aunque ponga asteriscos de que es imprescindible siguiente ni caso esto funciona así son formularios de estos de ¿sabes? esto lo ha hecho una persona que bueno seguimos vale ahora lo que sí hay que añadir el fichero que esto es el pago de cómo lo has hecho si lo has hecho por Paypal o lo que sea porque en mi caso yo sí se lo he adelantado a la persona que me lo compra y aquí te sale la cantidad que hay que pagar ¿vale? entonces voy a meter un corte añado el fichero porque es obligatorio y seguimos vale tenemos por aquí la factura del del pago subida ¿vale? en mi caso le he puesto pago, envío y el número de seguimiento para que esté más ordenado lo seleccionas lo subes como PDF lo he hecho yo y ya está enviamos consulta ¿vale? ahí aparecerá todo el dato tatatatata ahora bajamos para abajo siguiente y en principio nos debería dejar firmar conforme firmar y enviar me dice que hay un error ¿qué error debe haber? a ver ah no, no hay ningún error está todo bien ¿no? está todo bien ¿vale? firmar y enviar porque ha salido como que no me dejaba ahí está esto es para presentar el DUA de importación se ha cerrado no sé por qué no me está dejando va a enviar ahora parece que se ha enviado ¿verdad? ahora parece que sí ha caído bien vale, ahora ya está vale perfecto a veces da un poco de error y aún allá veis vale circuito verde ¿qué significa el circuito verde? significa que va todo según lo planeado si pasa a naranja es que algún dato está mal puesto quizá el código de referencia el justificante alguna cosita en caso de que esté en rojo es que os han pillado el paquete declarando menos de lo que tocaba la mercancía no coincide con lo de esto bueno temas de cosas ilegales y demás o líquidos que os pensáis que se pueden llevar y no se pueden llevar vale lo importante mira aquí está autodespacho vale ya lo hemos hecho otra representación yo me he representado a mí mismo el envío es desde Japón y lo importante que está por aquí es bueno el código de Tarik y esto al final lo he cambiado a este de aquí vale que es el que más se parecía a los juguetes que estoy enviando que son cartas pues bueno he puesto sellos correos marcas postales sobres pero más se parecía a cartas Pokémon porque los de juguetes que empiezan por 95 no me dejaba meterlo vale y ahora lo que tenemos que hacer es proceder al pago tenemos que pagar lo que nos pide la agencia tributaria que en este caso ¿cuánto ha sido? ha sido mira tengo que pagar 33 ebretes bastante bien ¿no? me ha ahorrado 120 euros vámonos ahora a ver cómo lo pagamos vamos al siguiente para hacer el pago se hace por aquí estará todo esto borroso pero bueno básicamente nos abre una nueva pestaña le damos a pago de la liquidación le damos a presentar pago y ahora en principio habría que pagarlo va que esta opción sea de utilizar el IVAN que uso yo que también estará todo sin que lo podáis ver aceptamos los datos conforme firmamos me cogen los datos que tienen ellos de cuando hago pagos trimestrales de IVA cosas así vale vale me parece que está devuelto por aquí vamos a ver qué problema hay corto y seguimos vale estamos aquí de nuevo para hacer el pago de la agencia tributaria vale aquí sale la nueva pestaña le damos a justificante de pago saldría una nueva y en principio ya debería estar pagado vale ya tenemos aquí que esto está pagado ahí están los 33 segretes ya nos lo han cobrado y esto lo vamos a descargar ahí por ejemplo esto será saldrá de nuevo borroso por ejemplo justificante de pago y le ponemos el número de seguimiento de Japón JP vale escritorio guardamos por aquí listo ya lo tengo guardado ahora con este justificante de pago lo que se puede hacer es ir a si no me equivoco a ver ¿importa la deuda? vale al principio el pago ya está hecho ¿no? vale sí el pago ya está hecho ir a la consulta va está todo bien correcto vale vamos a ir a aquí mire personal mis expedientes no hay ninguno que raro aquí aduanas vale ya lo hemos encontrado vale tenemos el último que es el de el aquí lo podéis ver el del 18 del 12 que sería hoy entramos al expediente y por aquí nos sale aquí consultar documentos electrónicos y podemos descargar el justificante de levante vale ya lo tenemos por aquí le damos a descargar que sale en este lateral de aquí ahí está descargar descargamos como levante y ponemos la fecha para saber que es lo de hoy de esto del 12 guardamos vale no me deja poner la barrita madre de dios a ver ahí 18 8s12 vale y lo hemos descargado y ahora la segunda parte de todo esto es entrar a ADT postales y decirles no 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 vas a cobrarme un pastón por hacer el paquete lo que voy a hacer es hacerme la autogestión yo que ya me la he hecho yo me he pagado el levante me lo he pagado todo vamos a volver a la página de ADT postales al primer sitio donde hemos estado que hemos hecho lo de el envío y la documentación vale accedemos y recordáis que nos pedían antes por aquí en el envío el levante veis si veis aquí abajo nos pedían el levante levante de mercancía pendiente lo que hay que hacer es entrar por aquí pegar aquí el documento de levante ahí está vale ya lo he puesto levante 18s12 y luego rellenar todos estos pequeñas casillas con información del levante porque son muy perros no quieren trabajar y te hacen que lo hagas tú mira que les pasas el documento y todo básicamente si tocas en los letras azules te dice donde está cada cosa del documento vale te dice que por aquí está esto te dice que por aquí está el número del levante que por aquí está el otro fecha de no sé qué vale relleno todos los datos con el pdf que tengo yo y seguimos vale ya está todo rellenado aunque lo veis borroso pero ya están todos los datos puestos le damos a adjuntar documento vale básicamente estamos subiendo el levante que es lo que necesita la agencia bueno el ADT postales vale la empresa que se ocupa de hacer la gestión para que nos liberen el paquete y nos lo puedan mandar lo antes posible a nuestra dirección se ha subido correctamente el documento perteneciente al envío tal 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 perfecto le damos a volver vale y aquí que nos pide el justificante de pago de correos le damos a añadir documento y ya te pone aquí que es un documento que acredita que se ha realizado el pago del presupuesto de correos en principio que se debería poder entrar desde la agencia tributaria y sacar el documento pero no lo he encontrado así que te pone que también vale lo proporciona el banco en el momento de efectuar el pago vale pues ya está pues yo lo que he hecho ha sido un documento recortando el pago que se ha hecho ya está subido adjuntamos vale ya estaría por aquí entonces adjuntar documento por si acaso vale ya está pues venga volvemos vale y ya debería estar por aquí número de envío no sé qué hemos adjuntado tanto el pago como el levante de mercancía así que está todo adjuntado ya no nos pueden pedir nada más ahora solo falta esperar y en unos días recibiréis vuestro paquete en casa espero que haya quedado claro todo el tema de las cosas básicamente es primero pedir que queréis hacer el autodespacho en ADT después vais a agencia tributaria y lo que tenéis que hacer es los pasos que hemos seguido completar el formulario y después realizar el pago por vuestro banco del importe que os piden una vez que tengáis eso conseguís el documento del levante que es lo importante el levante lo subís a ADT postales y después lo que hay que hacer solamente es conseguir el justificante de pago del banco y también subirlo ya está ahí conseguís todos los documentos levante y justificante ya está muy sencillo pues nada espero que os haya gustado el vídeo os dejo por aquí arriba una caja de correos japonesa para que la podáis ver y nada si os gusta no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo soy Pokémon y me despido muchas gracias a todos adiós chau Gracias.